¿Qué tal amigos del Estado Inconveniente? Es un placer estar con ustedes una vez más en una charla más, ¿verdad? Y ahorita en este lugar precioso, en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, para ser más puntuales en este Museo de la Acuarela, que es precioso, aquí en la calle de Salvador Novo, se los recomiendo mucho, de verdad. Bueno, y ahora vamos a platicar con Edna Jaimes, de México y Valora, directora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación. Oye, fíjate que hace algún tiempo platicábamos ya con tu gran amigo Juan Farrinas, y fue una plática muy interesante y tuvo mucho éxito, de hecho, en la plática. Me gustaría antes que nos dijeras qué es México Evalúa, para que la gente conozca un poquito más. Con mucho gusto. México Evalúa es una organización de sociedad civil que se dedica, el nombre lo dice, nos dedicamos a hacer evaluación de políticas públicas. ¿Evaluar gobiernos, podría ser? Evaluar el gobierno, evaluar acciones de gobierno, para que los mexicanos puedan tener una idea de si estas son efectivas o no son efectivas. Si el dinero que sacan de nuestro bolsillo para generar bienes públicos, pues realmente es un dinero que genera valor o no para nosotros. Y tener mediciones a lo largo del tiempo. Tratamos de ser un referente a los temas en que trabajamos y dar información, tanto a los que toman decisiones, a los políticos, pero de manera muy importante a los ciudadanos. Generar información a los ciudadanos para que se puedan hacer un juicio informado y puedan ejercer su derecho a voto, su derecho a la libre expresión, teniendo esta información como base. Oye, Edna, a ver, entonces, ¿cómo surge esta idea? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, México Evaluar acaba de cumplir nueve años. Nueve años. Y la verdad es que la institución surge, nace, en medio de la crisis de violencia, que irrumpió en este país a partir de 2007, que tuvo su punto más ágil en el 2011. ¿Estás hablando del gobierno de Calderón? El gobierno de Calderón. Y en medio de esta crisis, el mandato que se le dio a la institución era, pues hay que tratar de entender qué está pasando y evaluar la respuesta gubernamental al problema. Entonces, surge porque un grupo de académicos, de intelectuales mexicanos... Se juntaron. Se juntaron. Y dijeron, ¿contigo? Conmigo. Necesitamos una institución que pueda hacer esta evaluación, que pueda darnos información de si las respuestas gubernamentales están teniendo éxito o no, para que los mexicanos tengan información de calidad respecto a si las políticas públicas funcionan o no funcionan en este país. Y si no funcionan, si los indicadores nos muestran que no vamos bien, ¿cómo corregimos? Yo creo que sí están reprobados casi todos, ¿no? Como yo, cuando era en la preparatoria, de repente sacaba puro NA y viva extraordinario. Yo creo que están reprobados todos. Me gustaría preguntarte, ¿toma en cuenta el gobierno federal? ¿Toma en cuenta a la ciudadanía organizada para la planeación de los presupuestos de ingresos y de gasto, por ejemplo? Nosotros tenemos un programa particular que se llama de presupuesto y rendición de cuentas. Entonces, les damos seguimiento puntual a la manera en que se gastan nuestros recursos. De hecho, tenemos en nuestra página de internet un micrositio que se llama La Caja Negra, porque creemos que tenemos una caja negra del gasto, que tenemos que abrir a todos los mexicanos para entender cómo están usando nuestros recursos. ¿Y tienen, están, es decir, tienen la... ¿pueden entrar a hacer esas cosas? Tenemos, bueno, en la página cualquier usuario puede entrar, tenemos indicadores clave en materia presupuestal, cómo va el endeudamiento de los estados, cómo va el endeudamiento del gobierno federal, cómo va el gasto, si efectivamente se está gastando en lo que nos dijeron que se iba a gastar. Entonces, hay indicadores que sí pueden informar al público en general de cómo se están usando nuestros recursos. Ahora, yo podría decir que ustedes serían como una piedrita en el camino de los gobiernos del gobierno federal, ¿no? Porque sí como, digo, seguramente con estas cosas que me estás diciendo, que ahorita nos vamos a meter en ese, podemos quedarnos horas porque está muy interesante esto que me estás platicando, seguramente pasan los límites en muchas cosas del presupuesto. Entonces, es decir, ¿cómo ves tú el punto? Es decir, ¿cómo ves hasta el día de hoy, faltando ya cerca de 10 meses, no sé cuánto falta, un año para que termine el gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo lo calificarían ustedes hoy en día? En el tema presupuestal, este, creo que va a pasar pero de panzazo, porque está corrigiendo. Pero la primera parte de esta administración, quiero decirte, que este gobierno se endeudó de manera muy acelerada y que un endeudamiento acelerado tiene consecuencias. Vamos a pagar para el 2008 casi 3% del PIB. ¿Para el 2008? ¿18? 18, perdón. 3% del PIB de puros intereses de la deuda. Nos endeudamos mucho. Tenemos que pagar los intereses de esa deuda. ¿Y en qué nos endeudamos? Esa es la gran pregunta. Yo te voy a decir... O se lo robaron, más bien, ¿no? Nuestra constitución dice que el endeudamiento debe ser para inversión. Si nos endeudamos es porque vamos a invertir para generar más riqueza. No está sucediendo así. Entonces, ¿qué se lo sabe? Y te voy a dar un dato. La proporción deuda-inversión es de las más bajas en la historia reciente del país. Deuda-inversión, ah, ok. ¿En qué se está? Pues estamos financiando gasto. Es como si para comer, para cubrir necesidades básicas, pidieras un préstamo. No lo estás usando para comprarte una casa, generar un patrimonio, para poner una empresa. Entonces, esto nos está calando. Y te digo, 3% del PIB en intereses de la deuda, 3% del PIB equivale. Es un monto de recursos muy importante. Entonces, ahora, por pagar la deuda de un endeudamiento acelerado, que no sabemos bien a bien su destino, tenemos que recortar gasto en salud. Se ha recortado gasto en salud de manera abrupta. ¿En la salud? En la salud. Es lo que yo siempre me he peleado con gente que entra en el Estado de la Política. Digo, este gobierno, cuando hay una crisis, a lo primero que le pegan, lamentablemente, y lo más importante, a la educación. Yo creo que el punto más importante de este país para salir adelante es la educación. Y es donde siempre le pega. Coincido contigo plenamente. Ah, no, pero gana un, perdón que te interrumpa, gana un sinasta, amigo mío, el Evo González, gana un Oscar y sale hasta el presidente felicitándolo en Twitter. A ver, ahí sí, pero él no estudió aquí, en un momento, él no se hizo aquí. Entonces, es a lo que voy. Ahora sí, dime, por favor. No, es muy lamentable ver dónde se ha tenido que recortar el gasto para recuperar equilibrio en las finanzas públicas. Y ha sido en salud, ha habido un recorte bastante severo, inversión, inversión en infraestructura física muy fuerte. Todas aquellas cosas que generan valor para una sociedad se están subinvirtiendo. Pero déjame, te platico, que en el presupuesto hay un rubro que antes alojaba la partida secreta del presidente, en los viejos tiempos, y ahora es un cajón de gasto, por decirlo de alguna manera, muy opaco. Ahí se van los fondos para los moches. Ese rubro año con año crece. Ah, ok, ahí sí le meten más lana para que haya, en los moches, estás hablando de que los moches son para cosas también medio truculentonas, ¿no? Pues, de entrada no sabemos muy bien cuál es el destino, de entrada no existe lo que se llama reglas de operación, no sabemos a quién va a beneficiar, dónde va a aterrizar ese dinero. Es el cajón de gasto más opaco, ese sí crece. Y te voy a dar un dato, una cosa es lo que aprueba el Congreso y otra cosa es lo que el Ejecutivo ejerce. Ah, ¿el presidente tiene la fuerza necesaria para decir esto va a subir, va a haber más el presupuesto para esto? No, ahí no tiene que ver ni el Senado ni la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprueba un presupuesto, pero el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, tiene margen para hacer modificaciones, casi, un margen muy amplio. Puede hacer las modificaciones que quiera. Ponerte un ejemplo, si en el Ramo 23 había un programa que tenía presupuestado 3 mil millones de pesos. No recuerdo bien el año, pero acabó ejerciendo más de 33 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos más, una diferencia entre lo que el Congreso aprueba y el Ejecutivo ejerce. Entonces, realmente tenemos un gasto que no tiene controles. Los controles que están previstos legalmente no funcionan correctamente. Pero te voy a decir que aquí hay corresponsables, no solamente es el Ejecutivo. ¿Dónde están nuestros legisladores? Los legisladores tienen la responsabilidad de vigilar el gasto. Y son legisladores de varios partidos. Son legisladores de... Sí, entonces, creo que han encontrado un muy buen acomodo en prejuicio a los mexicanos. No hay quien esté realmente controlando el gasto. Ya después tenemos instancias de control externo, así se llama, que revisan lo que el gobierno gastó. Esa es la Auditoría Superior de la Federación. Pero los controles, la cadena de controles que tenemos en todo el ciclo del gasto no funciona bien y por eso tenemos un gasto que genera tan poco valor para los mexicanos. Por ponerlo en términos más sencillos, es como si le damos un peso al gobierno federal y nos regresa centavitos. No es lamentable, pero yo siempre lo he dicho, este país, por ejemplo, cuando el entrenador de la selección mexicana va a un mundial, vamos a ponerlo en ese contexto, en esa idea, va, cuando regresa el entrenador de la selección mexicana y llega aquí, tiene que ir a comparecer a la Federación Mexicana de Fútbol y va a dar resultados, va a decir, y explica lo que sucedió y todo lo que pasó. ¿Por qué no? Al presidente en turno, cuando acabe, no le dicen, a ver, ¿en qué se gastó este dinero? Se le dice, aquí no pasa nada. No pasa nada, mira, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Para qué existe eso? La Auditoría Superior de la Federación revisa lo que se llama la cuenta pública. Una vez que el gobierno concluye el ejercicio fiscal, le entrega sus cuentas a la auditoría, que es el control externo, que depende de la Cámara de Diputados. Y es un cuerpo profesional que ha ido mejorando con el tiempo, saca una serie de observaciones, pero realmente encuentra irregularidades muy grandes, pero no pasa nada. Yo no conozco un caso de ningún presidente, yo tengo 54 años, no conozco un presidente que hayan dicho, a ver, usted se gastó esta lana de más, como te hacen ellos, de repente te gastan, a ver, ¿de dónde? Dame cuentas. Entonces, no pasa nada. A nadie le hacen nada en este país. Ese es el problema. Por eso es que hemos estado empujando, y seguramente de esto hablaste con mi colega Juan Pardinas. Y le pregunté que vivimos en un país de corrupción y de impunidad. ¿Tú qué opinas? Sí, sí vivimos en un país de corrupción e impunidad, pero no podemos simplemente quedarnos viendo el fenómeno. Hay que tratar de encontrar la manera de mitigar, porque este problema nos está atorando. Nos está atorando en serio. Entonces, diversas organizaciones impulsaron el Sistema Nacional de Anticorrupción, la Ley 3 de 3, y estamos en esa lucha, en ese proceso de generar mecanismos de control para que los políticos no hagan lo que quieran, para que encuentren contrapesos a su poder. Pero entonces, ¿qué hace el gobierno, por ejemplo, con lo que hacen ustedes, la Ley 3 de 3 de Juan Pardinas? ¿Ustedes les estorban y de repente no los bloquean de ciertas cosas o ciertos datos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pueden hacer ustedes como para tratar de contrarrestar toda esta corrupción y toda esta impunidad? La relación con las autoridades es compleja. Para una institución que evalúa, usted podrá imaginar que puede haber momentos de delicados o de rispidez. Porque como no estamos acostumbrados a la evaluación, pues generalmente los evaluados quieren matar al mensajero. Nosotros procesamos información, nosotros generamos indicadores, hacemos evaluación. ¿Y eso a quién se lo presenta? Que trata de ser rigurosa. Digo, tenemos gente muy calificada para hacerlo. No son opiniones, son datos. Y la presentamos al público, se la presentamos a la autoridad. Entonces ha habido momentos muy difíciles donde realmente quieren matar al mensajero. Pero pues hay que tratar de no dinamitar los puentes. Porque con quienes tenemos que construir mejoras en las políticas públicas, son con nuestras contrapartes en el gobierno. Entonces no es fácil, pero sí es importante mantener un canal de comunicación abierto. Que no es garantía de que lo podamos sostener. Fíjate, aquí había puesto una pregunta. Los niveles de confianza y aprobación a la actuación del gobierno son los más bajos de los últimos años. Sí, sin duda. Estamos hablando. ¿A la aprobación del gobierno? ¿Merece el gobierno ese rechazo a su gestión? Pues yo creo que en el gobierno hay una variedad de resultados. Hay ámbitos donde creo que las cosas han resultado mejor que en otros. Creo que hay un esfuerzo genuino para reformar la educación, que se enfrenta con intereses criados muy importantes, pero hay otros donde las cosas están muy mal, muy muy mal. Y hay temas que han pesado de manera monumental sobre la valoración de este gobierno. Los escándalos de corrupción desde la Casa Blanca a Yotzinapa. Estos han sido momentos que han marcado a esta administración y no ha podido resolverlos. Creo que no hubo manera... O no han sabido resolverlos. No han sabido resolverlos. Entonces yo creo que sí carga con el peso de estos temas que se han convertido en lápidas y que han, yo creo que en algún momento mataron la iniciativa de este gobierno. Y han apagado temas donde creo que sí hubo avances, por lo menos en términos legislativos. Hubo reformas, la reforma energética, la reforma educativa. Están planteadas todavía algunas de ellas a nivel normativo. Están empezándose a implementar. Eventualmente, si se hace bien, darán frutos para los mexicanos. Pero los otros temas han apagado todo, han eclipsado cualquier buen resultado. Oye, Edna, si yo te preguntara, por ejemplo, dentro del gobierno federal, ves que tiene sus secretarios de Estado, ¿a quién podrías calificar como sobresaliente? ¿Qué secretaría? ¿Y a quién podrías descalificar como una de las más, con más problemas, o corrupción, o impuridad de este gobierno? Mira, yo te voy a decir que me parece muy preocupante lo que está sucediendo en este país en materia de violencia e inseguridad, y es el secretario de Gobernación el responsable. Estamos teniendo niveles inéditos de violencia. En este país hay regiones con niveles de violencia de casi guerra civil. Y no hay una respuesta, no ha habido una respuesta que cambie esta realidad. Ha habido un intento por minimizarlo. Creo que en el sexenio pasado todo era violencia. Y en esta administración quiso bajarse el volumen al tema. ¿Y tú, cómo lo ves? ¿Ha bajado el volumen? Yo creo que el volumen sí, pero la realidad sigue empeorándose. Entonces, sí creo que es un ámbito del gobierno donde el desempeño ha sido subóptimo y ahí sí creo que daría una calificación reprobatoria. Me parece que la primera parte, el manejo financiero hacendario, fue muy temerario. O sea, nos endeudamos aceleradamente. ¿Con la reforma hacendaria? Como nunca este gobierno está recaudando recursos por la reforma hacendaria, como nunca estamos pagando impuestos. Los mexicanos... Pagando impuestos de primer mundo, de primer mundo, ¿eh? Y tenemos servicios de quinto mundo. Así es. En las calles, en la inseguridad, en un poco... Entonces, se está recaudando más, pero no hubo una reforma al gasto público. Entonces, regresamos al tema del que habíamos hablado. Genera muy poco valor el gasto público. Entonces, considero que hubo un manejo un poco irresponsable de las finanzas públicas en la primera mitad de esta administración. Creo que en el tema educativo ha habido, por lo menos, el intento por realmente cambiar el modelo educativo, elevar la calidad de la planta docente. No te puedo decir que se va a lograr en esta administración, pero las bases están puestas. Entonces, hay algunas cosas que creo que son positivas. Es lo que te iba a decir. ¿Cómo qué lugar podrías decir que está calificado de ese, como decimos en la secundaria, de sobresaliente dentro de esta administración? Mira, creo que... ¿Qué se salva? Creo que se salva... Lo que estás diciendo de la... Creo que se salva el tema educativo, que ojalá pudiera sostenerse en la siguiente administración. Eso tiene que ser esfuerzos de muchos años para cambiar la calidad de la educación. Es un tema de generaciones, pero creo que se salva. Creo que se salva, pues, de la misma manera, pues, todo lo que tiene que ver con el tema energético, de energía. La Secretaría de Energía creo que ha estado implementando de una manera correcta la reforma energética, el sector eléctrico. Creo que hay innovación y creo que ahí podemos cosechar frutos eventualmente. Pero no me preguntes más, porque no sé. Te puedo decir que en el tema de salud nos quedamos atorados, sobre todo por un recorte en materia presupuestal. Hay que reconocer que por lo menos nos hemos propuesto una cobertura universal de salud del Seguro Popular, pero, pues, creo que la calidad de los servicios de salud, el acceso todavía es muy deficiente para muchos mexicanos. Entonces, creo que nos quedan a deber. Oye, dime una cosa. ¿Qué opciones le ves tú a México en caso de que no se renueve el Tratado de Libre de Comercio? Sobre todo por las necesidades de Trump. Veo un escenario bien complicado. Se ha hablado de que, pues, si se acaba el Telecán, tenemos, pues, acuerdos multilaterales, el marco de la Organización Mundial de Comercio, y que no se vería tan afectado justamente el comercio y las exportaciones mexicanas. Puede ser. Pero a mí me preocupa otro componente, Jorge. El Tratado de Libre de Comercio es además un tratado de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que daba un marco de certidumbre, que tenía mecanismos que generaban incertidumbre a los inversionistas extranjeros. Y esto era muy importante porque nuestro país tiene un Estado de Derecho muy débil. Con lo que tenemos, nuestro Estado de Derecho no da para generar las certezas que los inversionistas necesitan. Por eso el Tratado era tan importante. Porque el Tratado era una señal de que, aunque llegara un loquito al gobierno, había cosas que no se podían mover. El Tratado era muy importante porque tenía mecanismos de resolución de disputas, que se llevaba a tribunales fuera del país, no dentro del país. Y en un marco de Estado de Derecho débil, esto es fundamental. Si se quita... Sí, y es sólido, obviamente. Sí, o sea, tenemos que tener un Estado de Derecho muy fuerte para dar certezas inversionistas. O sea, un Estado de Derecho lo que te da es certidumbre. Cuando tienes un Estado de Derecho, tienes incertidumbre. Y eso no le gusta a quien viene invertida del país. Ahí creo que puede venir el efecto más grande. Si se cancela el NAFTA o el Telecán, ya no tenemos ese escudo que da protección a los inversionistas. Que te asegura un cuidado de seguridad, ¿no? Y esta contención para hacer locuras, porque tuvimos presidentes que hicieron locuras, esta contención nos daba una garantía de que no se iban a pasar ciertos límites. Sin esto, entonces, creo que abrimos la puerta del abismo. Entonces, aunque en términos comerciales no podía haber un impacto devastador, yo aquí veo el riesgo. Y no estamos haciendo nada para fortalecer el Estado de Derecho, todo lo contrario. Hemos estado mandando señales al mundo de que somos un país bananero. Quitamos a fiscales, no nombramos fiscales anticorrupción. Quitamos a la puerta de un proceso electoral, destituimos, remueven al fiscal para delitos electorales. ¿Cuál es la señal? Que este país es bananero. No hemos logrado construir un Estado de Derecho. Fíjate, aquí hay una pregunta que también el público, a través de las redes sociales, dice, ¿cómo impacta la gobernanza del país el que se retrase tanto el nombramiento del fiscal general de la República, del fiscal anticorrupción y ahora el fiscal electoral? Pues yo creo que la señal que se manda es que los políticos no quieren contención, no quieren contrapesos, no quieren que los vigile. Entonces, ¿tú crees que eso no se va a lograr? Pues seguramente se va a cubrir el trámite. Hay que ver cómo se cubre. O sea, ya se decidió que el fiscal removido no regresará a su cargo. Entonces tendrán que nombrar a un fiscal especial para delitos electorales. Vamos a ver con la pulcritud o no pulcritud con la que se da este nombramiento. Puedo anticiparte que a lo mejor va a ser un acuerdo entre partidos en la lógica de cuotas y cuates y quizá no tengamos el perfil idóneo, la persona con el perfil idóneo ocupando el puesto. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es gravísimo no tener fiscal o procurador, no tener fiscal anticorrupción y no tener fiscal para delitos electorales. Me parece muy grave. Solamente les estorba. Es decir, no se pueden tener, le van a decir que no porque al final del día pues te van a frenar cosas. Es como subirnos al ring sin árbitro. Y los rudos le van a ganar a los técnicos porque los van a patear, les van a hacer la quebradora en mal plan. Sí, pero les van a hacer bolita y ya sabes. Les van a hacer bolita y no va a haber quien los pare. Ahora, dime algo, hay personas que de repente me dicen, que he entrevistado, ¿tú cómo ves el 2018? Dicen que va a ser la cochinada más grande jamás visto en la historia de este país. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, yo creo que es posible que suceda. Lo hemos visto en otras elecciones. Nuestras autoridades electorales, nuestras reglas electorales no están siendo capaces de disuadir a los actores políticos de incurrir en prácticas indebidas. La verdad, no les pasa nada. Entonces, yo creo que va a haber uso clientelar de recursos públicos. Yo creo que se va a hacer todo. Te decía, los rudos van a entrar al ring. Y no tenemos quien los contenga. No tenemos quien le levante la tarjeta roja. No, porque ya han visto casos y ven la impunidad y la corrupción que hay. De repente, gente de secretarios de Estado o gobernadores, de repente, que se pelan, se fugan. No pasa nada. Y los traen y no pasa nada. No pasa nada. Pero el día que pongan un ejemplo grave, a ver si vuelven a hacer algo. Pero como no pasa nada, eso lo hace, no pasa nada. Por eso es tan importante la Procuraduría, la próxima fiscalía tendremos, la Procuraduría se va a transformar en una fiscalía con autonomía. Por eso es tan importante, porque puede marcar, si se hace bien, el fin de este ciclo de impunidad. Imagínate una Procuraduría que realmente lleve a la justicia, que haga investigaciones y que tenga el grado de independencia para llevar a cualquiera que infrinca la ley ante la justicia. Por eso yo creo que en este país una de las soluciones podría ser, y te lo digo y no me equivoco, de verdad no me equivoco, pero debe haber una área o como quieras llamarle, que sea de la ciudadanía, que no sea de ningún partido político y que tome eso que estás diciendo tú. Que sean, a ver, tú estás fallando aquí, ven para acá. Y tenga la fuerza, ¿correcto? Para llevar y cuestionar y enjuiciar o meter al bote a toda esa bola de rateros y corruptos que hay muchos. ¿Estás de acuerdo? La ciudadanía debería estar presente, muy presente en este rol. Mira, ahorita los ciudadanos estamos presentes, tenemos un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo que estás haciendo es de aplaudible, felicidades de verdad, y no porque estás aquí, porque eso es importante. Pero a lo mejor también de repente que se junten los de la colonia no sé qué. No, yo creo que en el momento que eso suceda, este país va a cambiar. Nuestros políticos hacen lo que quieren porque pueden, porque los mecanismos formales no funcionan, porque tenemos una PGR que no funciona. Hacen lo que quieren porque pueden, porque tienen ciudadanos que no exigen cuentas, tanto apáticos. O sea, impunidad. La combinación perfecta para darles la actitud, para hacer lo que quieran. Nuestros mecanismos formales de contrapesos no controlan el poder. Entonces, hemos transitado a una situación de democracia electoral, pero no hemos logrado generar contrapesos al poder. Y un contrapeso fundamental, pues somos los ciudadanos. Oye, ya casi, casi para terminar, mi querida Edna, dime algo. ¿Qué partido ves que podría ser uno de los ganadores para el 2018? Y dime tú, ¿cuál es tu posición? Es decir, ¿qué opinas tú, por ejemplo, del PRI para el próximo año? La gente está hasta el gorro del partido revolucionario. Yo creo que el PRI genera muchos negativos. No está para nada muerto. Yo creo que la victoria en el Estado de México le dio oxígeno. Pero fue por micromillas. Pero le dio... Que nunca se había visto en la historia de este país. Le dio lo que necesitaba. ¿Y fue derecho el tiro ahí? ¿Y entendieron? ¿A qué te refieres con si fue derecho el tiro? ¿Fue derecho y si ganó limpiamente? Pues hay muchos indicios de irregularidades, pero no te puedo decir con certeza que ocurrieron. Son indicios. Quienes calificaron la elección, que es el Tribunal Electoral... Le dieron el triunfo. Le dieron el triunfo. Pero pues si hay evidencia, estuvo presente durante la campaña y en el proceso, de que hubo prácticas indebidas, de que se superaron topes de campaña. Pero pues las autoridades electorales lo dieron por ganador. Yo creo que el triunfo del Estado de México le dio oxígeno al PRI. Ah, no. Si no, se hubiera estado muerto ya. Muerto. ¿Y en qué escenario puede ganar? Tiene muchos negativos. ¿Quién se te hace un buen candidato para el PRI? ¿Quién se te hace? Pues José Antonio Meade, creo que es el que podría... ¿Crees que es el candidato ideal para el PRI? Y siendo antipartidista, ¿no? Pues creo que José Antonio Meade genera confianza en un núcleo de población importante. No sé si tiene el arrastre de un político tradicional, pero creo que sería un candidato con el que PRI podría ser competitivo. En eso hay que decirlo, porque yo creo que Meade, no lo conozco, pero no le conozco un escándalo, no le conozco cosas sucias ni chuecas. Yo creo que también es una persona que podría ser... ¿Qué opinas de antes, Manuel? ¿Tú lo ves viable también? Hoy en día, si fueran las elecciones, hoy ganaría. Hoy ganaría y yo creo que se puede dar el escenario donde se va, se va, se fue. O sea, que quiere decir que igual la ventaja se sostiene, pero hay que recordar, se sostiene y se hace más grande, irreversible. Pero hay que acordarnos que Andrés Manuel es su peor enemigo. Dos preguntitas más para terminar. Fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que está calladito, pero se ve más bonito así, Andrés Manuel. Yo lo quiero al peje cuando está calladito. Pero espérame, Mientras unos están con el frente, el movimiento, este rollo de los que están haciendo el escándalo, que está haciendo Anaya y todos estos cuates, y en el PRI también se están dando con todo, y luego los de abajo del pan, y luego Margarita va de independiente, y luego este, este, el perro de este, Arrios Peter también va de independiente, esta va. Andrés Manuel, mira. Calladito, calladito. Se están haciendo pedazos en el pan. Es por último que te quiero preguntar. ¿Tu opinión acerca de lo que sucede en el pan? Pues me parece lamentable que un partido que representó en un momento en este país a la oposición responsable, al que mejor representaba a los ciudadanos, o por lo menos a las clases medias, pues haya ganado el poder y perdido el partido. El temor de muchos panistas se materializó. Veo al pan en una crisis muy profunda. Por consiguiente, el PRI puede aprovechar su base de apoyo duro y con eso ganarle. ¿Quién sería tu candidato del pan? Para ti, tú, ciudadana Claudia López de la del Valle. Dices del pan, a mí me gustaría este. ¿Quién? Pues mira, Margarita puntea en las encuestas. Ya es independiente. Ya es independiente. Pero podría regresar. Podría regresar. Y Ricardo Anaya me parece un joven audaz que creo que se le pasó de ambición. Y que quiere ser el entrenador, el jugador y el árbitro y el público, ¿no? Entonces, siempre hay que medir las consecuencias de la solución. Y creo que se pasó y ahora tiene que recomponer lo que deshizo. Y por último, ¿el PRD cómo lo ves? ¿Quién ves ahí bien? El PRD lo veo completamente... ¿Destrosado o desecho? Pues desmantelado. Creo que si lograran desmantelar una alianza con el PRD, pues aseguraría el triunfo. Todavía no es imposible. Todavía no es imposible. Pero yo creo que el PRD no puede ir solo porque no tiene ninguna oportunidad. Y ningún líder. Ningún líder. Entonces, pues seguramente hará cálculos para saber a qué otra fuerza política se suma. Y pues lo veo muy convencido del frente. Y yo creo que quizá el frente vaya. Pero no estoy segura que resulte victorioso. Para terminar, ¿tú crees que este país, este México, está en un estado inconveniente o no? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Pero con visos de que puede superar su estado de inconveniencia. Bueno, pues ella es Edna Jaimes. ¿De dónde es tu apellido? Jaime. Jaime o Jaimes. Jaime. Jaime. No me lleves a rastrearlo muy atrás. Los abuelos eran de Guanajuato. El abuelo Jaime era de Guanajuato. Ok. Pues muchas gracias. Mucha suerte. No quedas felicidades, de verdad. Muchas gracias. Porque necesitamos gente como ustedes, como tú, como Juan. Que no son ni políticos ni nada. Y hacen cosas por este país que a muchos les vale gordo. Critican y critican y critican, pero nadie hace nada. También es otra. O critican y critican, pero no pagan impuestos. Es otra también. Entonces, se vuelve por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.